Hola Ladies, bienvenidas a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul de compra acumulada. Bueno, deciros que este vídeo no tendrá ningún tipo de corte ni edición, ya que no tengo tiempo, pero tengo muchísima ganas de enseñaros todas las cosas que me he comprado estos meses. Y lo tengo todo aquí revuelto y acumulado. En primer lugar me pasé por H&M, esto está en tienda, es esta biker negra. Lleva estas cremalleras en las mangas, es así, se sube hasta arriba. Queda así con estas solapas. Me gustó mucho y costó 39,99. Si os gusta, os la recomiendo. También me compré un par de cosillas de complementos, que fueron estos pendientes para la Navidad, por dos euritos. Y estos, como para todos los días, que tienen cerecitas, unas bolas, unas florecillas. Y me gustaron mucho también. Fui a Mercadona a reponer mis queridas máscaras de pestañas, porque allí se encuentran mis favoritas, que son la Longitude Extreme, que es esta negra, que vale 3 euros. Y también la Maxi Volume, que es esta doradita. Son geniales, esta cuesta un poquito más cara, 3,75. Van súper, súper, mega bien. Me encantan y las recomiendo un montón. Hice en New Chic un pedido. Y me compré cuatro velvetines de Lime Crime Fake, totalmente. Son estos cuatro. Me gustaron muchísimo los colores. Y el precio rondaba los 4 euros cada uno. No llegaban a los 4 euros, pero son preciosos. La duración no es muy buena, pero la verdad están bastante bien. Porque quedan mates, porque duran de dos a cuatro horas si no comes. Y si no bebes, claro. Son muy pigmentados, quedan muy bien en el labio. Y son baratitos. Los voy a enseñar. Y os voy a decir los nombres de cada uno. Este es el rojo, que es el Riot. Este es el Faded, que es como un moradito. Este es el Riot, el Faded. Este es el Utopía. Y este, que es como un naranja teja, es el Wicked. Esos son los cuatro que me he comprado. También en esa página me compré esta funda de móvil. Tan cookie. Que se le despegan las orejitas, la pones sobre una superficie. Y se queda recto para ver tu vídeo o lo que tú quieras. Y en esa página también me pedí brochas. Estas son más tipo de viaje, porque son más cortitas. Pero deciros que vienen muy bien. Son tupiditas. Y no se están despeluchando para nada. Huelen un poco a plasticorri. Pero vienen muy bien. En la presentación. Vienen súper tupidas. Y este set costó 15 euros. La verdad, me gustó muchísimo. Esta me gusta mucho. Y traerá unas 12 así. También tienen de ojos. Ejemplo. Así es. ¿Vale? El pelito. Vienen muy bien. Bueno. Ya en lo que es tiendas físicas. Por ejemplo, en Calcedonia. En la rebaja. Me compré calta. Porque me gustan muchísimo. Estas me las pillé por 3 euros con 25. Y tienen una moñita ahí. Son súper básicas. Y después tengo estas. Que ya las he enseñado en un blog. Y tienen esta apertura aquí. Y son muy sexys. Y estas también costaron 3 euros 25. En Stradivarius me compré un sujetador lencero precioso. Queda súper cómodo. Y súper sexy también. A ver si lo consigo enseñar. Es así. Y por detrás tiene la espalda de nadadora. Este costó 12,95. Y otra cosa que compré fueron estos accesorios para los chokers. ¿Vale? Que se los colocas pues al choker del color que tú quieras. Te compras el hilo de terfiopelo. Y quedan muy chulos. Y esto me costó 2 euros. Valía más caro, claro. ¿Vale? Eso es nuestro Stradivarius. En Primor. En Primor. Tenemos todo repleto de Primor. Me encanta Primor. Y en Primor me pillé muchas cosas. Pero no os creáis que me lo pillé todo en el mismo día. Sino que fui en varios días. Y claro. Se ha ido acumulando, acumulando. Y ahora lo tengo todo para enseñar. Vamos a enseñar, por ejemplo. De la marca W7. Este kit. O esta paletita. De contorno. Que es así. Ahora mismo el que llevo aplicado. Tanto el iluminador. Como el bronzer. O el contouring. Como lo queráis decir. Costó 3 euros. Y le estoy dando un tute increíble. Ya está tocando pan. Me encanta. Y por 3 euros. No podemos pedir más. Esto recomendado. También me compré. El fijador de cejas. De la marca W7. Vale 2 euros. Lo llevo ahora mismo aplicado. Me gusta muchísimo. Y es perfecto. Por 2 euros. Increíble. También la marca W7. Ha sacado un fijador de labiales en crema. Entonces tú te lo aplicas. Sobre el labial en crema. Y lo haces fijo. Vale 2 euros. No lo he probado aún. Y si queréis un vídeo. O algo. Pues dejadlo en comentarios. Intentaré pues. Hacer uno. In situ. Del labial. También me compré. Un primer. De esa misma marca. De W7. También costaba 2 euros. Ya lo he probado. Deciros que me gusta. Pero la fórmula. Es un poco blanquecina. Entonces pues eso. Me echa un poco para atrás. Porque te deja el párpado. Muy blanco. Pero va muy bien. Y por 2 euros. Pues. La podéis comprar. Os doy mi aprobado. También me compré. De esa misma marca. De W7. Una brocha. Pro Effect Foundation. Que me gustó muchísimo. La compré en esta medida. Porque había más grandes. La compré en esta medida. Por el simple hecho. De que. Quería probarla. Y esta me iba a servir. Tanto para el contorno. Tanto como para la base. Y costó. 3,99. Y si os pasáis por mi Instagram. Que es Lady Pink Bea. Pues ahí dejaré mi comentario. Sobre esta brochita. También pasando por los stands. Estos baratillos. Que ponen. De rebaja. De la marca Mua. Me compré. Estas paletas. Estas son como sombras de noche. Y esta que es más nude. Calidad de sombra. Bueno. Aceptable. Si es que por 2 euros. No podemos pedir más. Deciros que son un poquito polvorientas. Pero a mí me va muy bien. Yo las trabajo muy bien. Y además que. Son muy pigmentadas. Es más. Las compararía. Con las paletas de Slick. Y ahora tengo las manos. Un huevo de chinada. Con lo cual. No vais a ver mucho. Ahí está. Que podéis ver. Que pigmenta. Súper bien. A ver. Vamos a dejar esto. Bueno. Vamos a seguir por Primor. Porque tengo. Muchito. Muchas cosas. Muchas cosas acumuladas. Vamos a pasar a la Face. En plan. Estoy obsesionada con los antiarrugas. Y bueno. Me compré esta crema de Carnier. Que es de 45. Para mayores. Es de 45. Pero yo soy tan previsora. Que me lo he comprado ya. Es afirmante de día. Reduce arrugas. Marcadas. Y nutre la piel. Y bueno. Pues ya veremos. Cómo va. También compré este serum 100% de biógena. Bueno. Pues no sé. Pues dice que. Controla. Lo he visto antes. Combate los 5 signos del envejecimiento. Arrugas y líneas de presión. Signos de fatiga. Falta de elasticidad. Falta de firmeza. Y flacidez. O sea. Si esto es verdad. Pues será un producto 10 en mi vida. Pero es que por un euro y medio. No sé qué resultado dará en la piel. Pero bueno. Aquí está. De la marca esta. Biogena. Después seguimos con mi descubrimiento de todos los siglos. Me encanta. Favoritísimo desmaquillador de ojos. Es este. El bifásico de Garnier. El agua micelar. Me encanta. Lo utilizo todos. Todos los días. Todas las noches. Y mi piel está perfecta. Perfecta. Que sí. Que cada una tiene su tipo de piel. Pero Garnier ha descubierto mi desmaquillador de la vida. En plan. Me encanta. No me salen granitos. Porque sé que a otras personas sí que le ha ido regular. Y la verdad es que cada piel es un mundo. Pero mientras que tengas una buena alimentación. Tengas una buena hidratación. Y no tengas problemas de hormonas. Pues a mí me va estupendamente. No puedo decir nada malo de esta. De este bifásico. A ver. Qué más cositas. De la marca Catrice. Vamos a pasar a Catrice. Tengo dos cositas. Que es otro favorito. O sea. Este video es un combo entre favoritos. Y cosas que me he comprado. Tipo haul. Pues es la HD Liquid Coverage. Me encanta. O sea. Esta base la llevo ahora mismo. Es perfecta. Me encanta. Me encanta. ¿Vale? Y tenemos por aquí también el Camouflage Cream. Que me tapa todo tipo de manchita. Peca. Increíble. La cobertura de este corrector. Yo tengo el 010 Ivory. Este costaba 4 euros. Y la base 8. La mía es la One Base 040. Y se adapta muy bien a mi tipo de piel. Y a mi tipo de color. De las chominazas varias. Que vas por Primor. Me compré 4 cepillos de dientes. Por 1,50€. Favoritos no. No son favoritos. Porque son un poco vastos. Y recios. Pero bueno. Vienen muy completos. Con su capuchón y todo. Y por 1,50€ no le puedo pedir. Peras al hormo. Pero no me han gustado mucho. No me lo volveré a comprar. Otra cosita que saco de la marca Better. Es este cepillo. Que tiene aquí un agujero para meter el secador. Y secarte el pelo. Mientras que te lo estás cepillando. Costó 2 euros. Y bueno. Me pareció gracioso. ¿Qué más cositas? De la marca Makeup Revolution. Saco esta peletita de contorno. Que viene súper, hiper, mega. Cerrada. Esto es el rollo. El rollo. Porque si lo quiero suasear. Pues ahora. Me tiro la vida. Y más. Pero bueno. Lo voy a intentar. Hacer por vosotras. Si es que traéis los dos lados. A ver. Y encima que no hay musiquita en este vídeo. Pues no veo. Venga. Voy a ver. Me lo puedo abrir. Venga. Qué duro. Claro. ¿Cómo no va a estar duro? Si le tengo ahí el fiso puesto todavía. Venga. Ya está. Son estos tres colores. Me recuerda muchísimo a la paleta de Sleek. Es una paleta de contorno. Me encanta el colorete. Uf. El iluminador chunguete. Pero bueno. Son estos tres. Uno. Dos. Tres. Este no. ¿Vale? Lo voy a suasear aquí. Uno. Dos. Son muy polvorientas la verdad. Demasiado. Pero bueno. Hay que verlo. Eso hay que verlo en persona. Porque encima. Mi cámara no está captando toda la realidad de todo. ¿Vale? ¿Qué más? Yo también quería tener la Magic Touch. En plan la esponja de silicona. Quería probarla encarecidamente. Vale tres euros. Y aquí la tengo. Para ver. Qué tal va en mi piel. Bueno. Es así. Es una gotita de silicona. Muy suave. Y bueno. Pues pasaros por mi Instagram. Y ahí pues. Daré mis vereditas. Sobre esta esponja. También de la marca Wet n Wild. Este colorete mate. Que no sé cómo se llama. Pues no lo sé cómo se llama. Sinceramente. Es como un melocotoncito de color mate. S. Me pones ahí. S. Exactamente. También de S. Me compré estas tres brochitas. Para aplicar las sombras en los ojos. Una cosa básica de toda la vida. Y costaba unos 80. Baratas. Da muy buen resultado. Y me gustan. ¿Qué más? También me compré el Ink Liner de Essence. Va súper bien. Vale 3,5 euros. Lo recomiendo muchísimo. Muchísimo. Otro eyeliner. Porque me encantan los eyeliner. Es este de Sissi Sian Formula. Vale 10 euros. Lo comparo con el de Kat Von D. Y le hace mil vueltas. O sea. Lo prefiero mil veces. Este lo repetiré. Sí o sí. El de Kat Von D no. Pero este es una pasada. Negro. Dura. Aguanta. Ahora yo lo tengo gastado. Pero lo voy a reponer. Es súper negro. Y muy bueno. De calidad. Genial. Bueno. Y ya para finalizar. Os voy a enseñar unos pantalones de Oiso. Que costaron 30 euros. Primero digo lo que costaron. Bueno. Costaron 30 euros. Y son estos. Ahora estoy invirtiendo mucho en este tipo de prendas. Porque estoy trabajando en un gimnasio. Se ha cumplido mi sueño. Y bueno. Soy monitora de clases dirigidas. Y son geniales los pantalones. Quedan muy sexys. Muy bonitos. Y tienen este. Pues este tejido tan fuerte. La calidad es tremenda. Y me gustaron muchísimo. Y bueno chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deditos arriba. Si os ha gustado. Lo siento por este desorden. Lo siento también. Por esa luz que entra. Tan amarilla. Pero es que si no. Me vienen todas las sombras. Y nada. Que despido aquí mi vídeo. Muchísimas gracias a todos por verme. Y que tengáis muy buen día. Adiós.